La verdad de las cosas Insisto, es que todo esto Pues son, digamos Una serie de pruritos Desde el punto de vista reglamentario Que lo que pretenden es hacer ver Que no se cumplió con una formalidad Misma que pudo haber quedado perfectamente satisfecha Con la votación, estando las comisiones unidas Nunca se ha visto eso De que se reúnen todos para hacer un proyecto De dictamen, las mesas directivas Eso no es cierto, te validan que este es el proyecto El punto de partida Se manda como proyecto Y entonces ya después se discute sobre ese Para ver si se convierte en dictamen o no Y la verdad es que todo esto Insisto en mi opinión Es una táctica dilatoria Pero bueno, pues aquí hay que hacerse Insisto, de paciencia Y hay que, bueno, pues ir agotando Todas estas instancias Yo confío en que hoy mismo podamos enviar Este proyecto Y que se, bueno, pues sirva Para que en 24, 48 horas Nos reunamos ya a discutirlo En lo general Y luego en lo particular Y pues esto se gana Miren, es curioso Cuando pierden Es mayoriteo Cuando ganan Es democracia pura ¿No? Entonces ya también Hay que acostumbrarnos a que así es este asunto Aquí no va a pasar esto Jamás Por unanimidad Ni por consenso Jamás Lo dije desde el primer momento Es más Ni en mi propio grupo parlamentario Como pudieron ustedes ver ¿No? Ahorita vamos a tener una reunión del grupo Les voy a explicar De dónde están los principales Que han respetado La inscripción del presidente Peña Nieto Verán ¿No? Como están La verdad recogidas muchísimas De las inquietudes que hay en el ambiente Y ya Y ya pues eventualmente Se fijará una posición Y vamos a ¿Desde cuándo tiene usted esa iniciativa? No, no Pues esta es la No, no es iniciativa Digo la No, no Es un proyecto ¿O proyecto? ¿Desde cuándo lo tiene usted? No, pues lo tengo Pues a partir de hoy en la mañana O sea, la verdad es que Le he estado taloneando muy fuerte Trabajando muy fuerte ¿Qué pasó? ¿Verdad? No son ordinarios No Este Pero pues todas estas semanas Entonces hoy lo terminamos No se ha hecho público Esto no es algo que tenga nadie ¿Cuándo se va a hacer público? Pues cuando ¿Lo tenga ¿Cuándo lo reciban? Cuando me lo reciban No Entonces Seguramente No, eso luego también Ya hice un ejercicio También puedo compartir Pero lo que pasa es que si cuadro comparativo Bueno, pues que También se tomen la molestia ¿No? De los legisladores No, que muy chambiadores No Es que mira también Es que no se necesitó No, si se necesitaba Y a foros Y a reuniones Y a discusiones Y no se paraban ¿No? Ahorita que Estas si son taquilleras Estas reuniones Pero cuando Son así de veras de trabajo Y de hacer horas De escuchar Y escuchar como en el foro A ver cuántos senadores había Y cuántos de estos Vieron ustedes por ahí ¿No? Entonces sí Luego Ayer por ejemplo Que teníamos reunión Graciela Ortiz Barrales y yo A las once Pues donde Cuando la vimos Estaba dando una conferencia De prensa Descalificándolo todo Y luego se ofenden Porque les contesto Pues que creen Que uno está dibujado ¿No? Entonces bueno Ya me deberían de conocer Y la que sí disfruté mucho Mucho Fue la de Bartlett Yo sí le agradezco Al creador Que me haya puesto Ese balón No me ha pagado No me ha pagado No paga Si te dices que he dado Este Esta mañana Acerca del contenido Díganos por favor ¿Qué va a haber Acerca del internet? No ya les dije Bueno Al menos el proyecto Que nosotros elaboramos Es que borra Completamente De la propuesta Que era la iniciativa Del presidente Todo el tema De internet Completito Queda obviamente Otro tipo de colaboración Con la justicia En los términos Que dice la legislación Actual Nada más Ni nada más Ni nada menos Pero todo ese tema De internet ¿Se acuerdan? De la neutralidad Tecnológica De los bloqueos De las transmisiones De que se puede Por amenazas Por seguridad nacional Cero Todo eso se elimina Los mexicanos Deben estar tranquilos Deben estar tranquilos Deben estar tranquilos Yo creo que también Parte de todo esto Es que se les empieza A agotar el discurso Porque ¿Qué va a pasar Cuando vean Que ya no viene Eso en el dictamen? Entonces ¿Ahora a quién Le van a reclamar? Entonces como que Precisamente Por eso es que Si se fijan Se siguen quejando De la iniciativa Y si damos paso A que en lugar De ver la iniciativa Veamos el dictamen O el proyecto De dictamen Pues si no Porque así Tenemos todavía más espacio Para seguir haciendo De jamón Y precisamente Pues lo que está pasando ¿Ahora qué vamos a esperar A las 5 de la tarde Concretamente Para que la gente Lo entienda Lo que debemos esperar A las 5 de la tarde Es que las mesas directivas Tomen una decisión Sobre cuál es el documento Que vamos a distribuir A los senadores Para que sirva Como punto de partida Como proyecto de dictamen 48 horas ya 24, 48 horas Vamos a tomar A esa decisión En ese momento Y ya Pues nos vamos A lo que A lo que Si Yo estoy confiando Que esto va A salir bien Que no es espante Pues así son estos jaloneos Pero sí Insisto Para muchos Lo mejor que le podría pasar Al país Es que no pasara nada Y aquí estamos moviendo Las cosas para bien ¿Y si sale en ese periodo? No sé No sé Porque eso ya depende De la Junta de Coordinación Política Yo lo que espero Que salga en ese periodo Es el dictamen Ah Lo que ya haga la Junta de Coordinación Política Pues es otro cantar Ahí si ya nosotros Ya no Pues ya no No intervenimos Dan cosa ¿Es una vacilada eso también De que piensen Que se haga usted a un lado Para que Pues mira Es lo que quisieran Es lo que quisieran Pues igual le dijeron Que en Ferrocarril En cosas tan absurdas Es que hace 15 años Trabajó en Cojetel Ah que cari Es que tuvo el primer teléfono celular De mal Entonces La verdad Es que Si les incomoda Si les incomoda Que haya alguien Conduciendo los trabajos Que le entienda el asunto Yo estoy desde 95 Trabajando en Telecomunicaciones He sido No Quizás desde antes Como parte del proceso De apertura en este país Estoy súper orgulloso De ser parte de este proceso Y le entiendo bien el asunto Y la verdad es que También ya detecté Pues donde están Defendiendo que intereses Y por qué no quieren Que esto avance Claro que duele esta reforma Claro que duele esta reforma Porque vas a romper Con una serie de prácticas Y vicios Que van en detrimento De la competencia Y de los usuarios Y claramente Pues esto Esta orientación Y todo lo que ves Que raro que hoy Que íbamos a empezar a esto Ves unas bajezas Por las cuales Teóricamente Me tengo que hacer a un lado Con este conflicto De intereses Y que gente Sin ningún prestigio Como Barlett Me lo venga A tratar de esto De poner Como si eso me fuera a intimidar Yo la verdad es que Me crezco al castigo Y no es por otra cosa Pero ya me deberían de conocer Si me parece La típica También estrategia Para ver si de últimas Pueden descargar el proceso Si Pero no No les va a salir Y yo sigo adelante Y ya verán Que al final del camino Vamos a tener Las iglesias Muchísimo mejor De la que México Tiene en este momento Hay alguien después De ellos moviéndolos Sí, obviamente Hay que pregúntenles Pregúntenles Pero sabes que Dejan las huellitas Así Dejan las huellitas Como cuando el perrito Se mete a la casa Así Por último ¿Qué participó En la elaboración De ese documento? ¿De cuál documento? Del que se Le va a reyectar El proyecto No solo Yo lo conduje Claro Pues claro Yo soy el responsable De la elaboración De ese Que es Pues lo que yo creo Que es el proyecto De dictamen Todo lo que digo No, lo trabajé yo solito Sería también esto Absurdo decirlo Pero si yo conduje La coordinación Del mismo Y creo la verdad Es que está muy Muy bien elaborado Susceptible como siempre Y como son estas cosas A enriquecimiento Pues hacer las adecuaciones Quitarle o ponerle Para eso va a ser Precisamente ¿No? Es que decía el senador Benjamin Robles ¿Cómo vamos a avalar Que se entregue un documento Que no conocemos? No Es que se entregue el documento Para que lo conozca No, por lo menos Recibanmelo ¿No? Y entonces ya luego Lo reconocen Y lo discutimos Y votamos en consecuencia ¿No? Bueno Pues muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video